logros somos historia presente y futuro de nuestra gente logros para contarlo hola bienvenidos a su programa habitual logros a través del canal universitario gracias por estar en sintonía con nosotros recuerden nuestro correo nuestros logros tv arroba yahoo punto es en facebook nos encuentran como logros cali y en youtube nos encuentran como programa logros don carlos alberto tabares maya bienvenido como me le va bien paul muchas gracias saludo muy cordial para todos los televidentes por una colombia en paz reiteramos nuestro abrazo deportivo un nuevo lunes que bueno que todos nos acompañan a esta hora de seis y media siete y media nuestro nuevo horario a través del canal universitario muchos temas para hoy para que estén muy pendientes de qué le vamos a traer hoy en cuanto a notas en cuanto a información y tendremos la oportunidad de ofrecerles lo que es el tema educativo educación para jóvenes que han salido de bachiller pero de bachiller pero también educación para las personas que ya terminaron su pregrado y quieren hacer un posgrado en el exterior o lo quieren hacer aquí mismo en logros para contarlo euro posgrados que buena la presencia del icetex cuánta gente ha venido por acá carolina le cuento que han venido muchos estudiantes preguntando por temas de posgrados de pregrado en colombia posgrados en colombia posgrados en el exterior y el tema de idiomas claro el icetex tiene créditos en el exterior para el tema de posgrados y para el tema de idiomas y aquí en colombia en colombia tiene créditos para pregrado para posgrados y bueno para esas dos opciones mucho trabajo pero yo feliz feliz de brindarles toda la información a esos estudiantes la importancia pues de que sepan de que si hay opciones que si se puede estudiar y que con el icetex tienen no solamente créditos sino que también tenemos alianzas tenemos becas entonces les invito a que revisen la página del icetex que es www.icetex.gov.co para que revisen toda la información que tenemos referente a créditos alianzas y becas carolina muchas gracias muchas gracias a ustedes logros para contarlo y de las historias que en logros nos gusta contar hoy estamos en el hotel dan cartón con maria clara tamayo maria clara bienvenida como me la da bienvenida logros muchas gracias por él muchas gracias por por visitarnos y bienvenidos a expo estudiante europos grados empecemos desde el principio que estamos haciendo y acá bueno hoy estamos reuniendo 60 universidades escuelas de idiomas agencias de intercambio y gobiernos extranjeros que están ofreciendo oportunidades para las personas que quieren estudiar en el exterior hemos unido dos ferias en colombia que son las las de más peso a nivel de expositores que es expo estudiante que se realiza hace 20 años en colombia y europos grados que hace nueve años se realiza este europos grados es propiedad del gobierno alemán y del gobierno francés y estamos trayendo una delegación de unas 15 universidades alemanas donde están ofreciendo pues todos los programas de estudio en alemania y bueno de otros 10 países tenemos universidades de reino unido de francia de eeuu tenemos de canadá y pues ya de también de otros países que vienen aquí con el interés de reclutar estudiantes colombianos en esta labor cuántas personas hay involucradas así como usted pues son 60 expositores más pues todas las personas del equipo local y además de cali pues digamos que venimos de un tour donde estamos visitando toda latinoamérica promocionando todas estas oportunidades de estudio en el exterior nosotros estamos a través del canal universitario la universidad del valle para esa gente que nos está viendo qué expectativas pueden tener bueno al visitar al evento las personas van a poder conocer cuáles son todos los programas de estudio ya sean de pregrado de posgrado de cursos de idioma inclusive tenemos programas de colegio para pues personas adolescentes también van a conocer los costos el tema de las visas el tema de la acomodación inclusive temas de financiación y de becas ya es todo el paquete completo aquí es el lugar donde las personas pueden comparar las diferentes opciones para estudiar en el exterior valores formas diligencias pero además becas si digamos que de los programas más fuertes que tenemos acá en cuanto a becas está el de a de que tiene unos convenios muy buenos especialmente para posgrados y también está presente con el futuro dice tex que financian a través de préstamos o con donaciones de esos préstamos a los estudiantes también para posgrados eso es importante saber la mayoría de becas que se que hay en el mundo son para personas que van a ser posgrados que van a ser posgrados padres de familia que estén viendo nuestro programa hoy donde pueden encontrar información como esta después de que ya pase el evento si no alcanzan a visitarnos las personas pueden entrar a nuestra página web expo guión estudiante punto com o europos grados colombia punto net y ahí van a poder descargar el catálogo de los expositores y ahí van a tener toda la información de contacto pues para poder contactarlos luego y poder visitar la página web o contactar a la persona indicada para que les dé más información hagamos un resumen a nombre de nuestro programa logros los logros obtenidos en el desarrollo de todo este tiempo en el trabajo que ustedes llevan pues ya son nueve años que europos grados se consolida como la feria principal de posgrados en colombia visitamos las tres principales ciudades de colombia medellín cali bogotá y ya son 20 años de realizar expo estudiante cada vez con mayor número de expositores y cada vez con países que antes no tenían interés en atraer estudiantes colombianos esta vez tenemos una delegación especial de los politécnicos portugueses que pues nunca lo habíamos tenido tenemos también universidades mexicanas y además de eso tenemos las principales universidades caleñas que también están mostrando sus opciones de posgrado terminamos entonces con la invitación y con el mensaje de parte suya para los televidentes claro que sí los invito a registrarse a nuestro evento si no alcanzan a venir si se registran al evento ya van a poder recibir futuras invitaciones cada año nosotros estamos viniendo con diferentes formatos de ferias para que puedan conocer las oportunidades que hay para estudiar en el exterior mil gracias muchas gracias por logros para contarlo y precisamente que grato encontrar a la universidad del valle en en este evento adolfo contreras está con nosotros bienvenido a logros como me le va si muy bien buenas tardes aquí estamos en la feria de europos grados ofertando los programas académicos de la universidad cuáles son esos programas de la universidad del valle en este momento pues la universidad del valle tiene 200 programas académicos entonces listarlos todos es complejo pero nosotros tenemos oferta en básicamente siete facultades dos institutos académicos y vienen ofertas en pregrado en especializaciones en maestrías de profundización de investigación y hasta doctorados aquí se pareciera que es una especie de información para estudiar en el exterior la universidad del valle ofrece lo que está lo que está ofertando en su planta en santiago de cali en colombia si alguien necesita información donde se puede ubicar con la universidad del valle ok nosotros básicamente tenemos una página web y a través de google fácilmente se puede acceder a la información en la universidad del valle www.univalle.edu.co a través de esta página se puede encontrar toda la información desde admisiones programas facultades diplomados en la universidad del valle es una página que es muy activa muy dinámica y a través de ella está toda nuestra oferta de los 200 programas académicos requisitos de admisión y adicionalmente lo que se le pide a las personas que quieran acceder a algunos de nuestros programas de esos lineamientos básicos llega alguien desprevenido acá y dice yo quiero estudiar en la universidad del valle cuáles son los primeros pasos como lo guiaríamos ok básicamente la universidad del valle ofrece programas tecnológicos ofrece programas profesionales ofrece maestrías y doctorados para los posgrados se requiere haber cursado con éxito y tener un título académico profesional para los pregrados se requiere tener el título de bachiller o haber finalizado el último año adicionalmente el estado como somos una universidad pública nosotros usamos los exámenes del estado para el acceso a la universidad la gente normalmente lo reconoce como las pruebas del ICFES y cada carrera tiene un umbral y dependiendo del pregrado por ejemplo las carreras de más difícil acceso que exigen un mayor umbral por el número de aspirantes son por ejemplo medicina en donde normalmente tenemos entre 1500 casi 2000 aspirantes para 90 cupos igualmente hay otras carreras que igualmente son competidas como las carreras de ingeniería específicamente sistemas electrónica química también tiene muy buenos puntajes de admisión y hay otras carreras obviamente que son menos competidas pero igualmente pues la universidad del valle es una universidad que es amplia nos interesa sobre todo la posibilidad de ofrecer carreras tanto profesionales como posgrados y tecnologías a la sociedad nuestra mayoría de estudiantes son de estrato 1 máximo estrato 3 y con base en esto cumplimos la función social de educar a quien más lo necesita la carrera más nueva que hay en la universidad del valle cual es la tenemos en posgrados por ejemplo el último doctorado que estamos todavía trabajando que está digamos en ese proceso de paso al ministerio de educación nacional es un doctorado en ingeniería en asocio con la universidad autónoma de occidente y obviamente tenemos otros programas que ya por ejemplo están en el mel como un programa de especialización en artes escénicas tenemos igualmente especialización en urbanismo son de los últimos programas que hemos tenido registro calificado por parte del ministerio de educación nacional y algo que para ninguno de los colombianos es ajeno se transformó con el acuerdo de paz y esto y sé que la universidad del valle está con algo con algo muy bueno en este planteamiento si realmente la universidad del valle por ser universidad pública pues nos interesa muchísimo colaborarle al país con el proceso de inserción de los amnistiados y de los esguerrilleros del grupo FARC y el señor rector está trabajando una posibilidad para que algunos de ellos puedan estudiar programas de pregrado en la universidad del valle eso es un trabajo que estamos adelantando muy buena información y muchas gracias por estar en Logros ni más faltaba, mil gracias por la entrevista Logros para contarlo y que bueno en este evento netamente educativo encontrarnos con Moisés Romero el hombre es representante de la RUT University de Rusia que se está ofreciendo Moisés, bienvenido a Logros nosotros estamos representantes, estamos por primera vez acá en Cali estamos ofreciendo diferentes especialidades en diferentes campos, en diferentes grados pregrado, posgrado y doctorado entonces hay opción de conseguir todas esas carreras para poder ser un especialista que tenga un buen empleo y que sea un especialista de alto grado eso es lo que estamos ofreciendo ahora es la primera vez que nos encontramos en Cali y espero que no sea la primera vez para poder visitar a este pueblo tan caluroso y para ver y recoger estudiantes que puedan llegar allá a Rusia y seguir estudios de educación superior Las experiencias que se han vivido en otras ciudades usted me decía que Medellín se ha estado ¿cuáles han sido esas experiencias? Las experiencias son muy buenas porque yo veo que la juventud colombiana está interesado en poder seguir estudiando en los grados superiores y eso agrada porque vamos a ver a la juventud que conseguirá nuevas profesiones nuevas carreras y serán profesores o profesionales de alto nivel eso alegra Aquello de ofrecer desde Rusia la gente pregunta si tiene algo que ver con ideologías y demás No Lo que ofrecemos es enseñanza, educación no se trata de ninguna ideología la cuestión, la época de ideología ya pasó ahora solamente podemos ofrecer y estamos aptos a recibir estudiantes y a la juventud más que todo de Cali a aprender las carreras que a ellos les interesa ya no hay ideología Terminamos Moisés con un mensaje para los padres de familia y para los colombianos que nos están viendo Yo quisiera hacer un, bueno no un llamado sino un saludo a todos los de Cali y decirles que el pueblo ruso estará apto a recibir a toda la juventud que desea estudiar nosotros que venimos desde muy lejos sabemos que hay muchos problemas que pasan acá en Colombia pero de todas maneras nosotros estamos aptos nuevamente le vuelvo a repetir de que pueden seguir estudios ahí en Rusia a pesar de que hay dificultad en el idioma yo creo que toda dificultad en la juventud se puede vencer Un repaso por las carreras que se pueden encontrar Le voy a decir en grandes formas puede ser ingeniería que tiene varias carreras puede ser físico-matemática medicina, agronomía economía, filología lingüística, historia derecho y muchos más o sea, eso sin grandes rasgos son las facultades que tienen más renombre y que son más acogidos Gracias De igual modo, gracias a usted Logros para contarlo Aso Disvalle, Asociación de Discapacitados del Valle ofrece sus productos de aseo multiusos, elementos de aseo para su empresa, su colegio o su hogar Recuerden que con su compra genera oportunidad de empleo a un joven en situación de discapacidad Realiza tus pedidos al teléfono 483-5470 o al 663-3385 E-mail a sodisvalleaseo arrobajotmail.com Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto todas tus travesuras Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos Calzado Rómulo Más de tres décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies CBC Consultorías Asesores profesionales en contabilidad pública Empresas productivas Derecho, contratación Comunicación y medios CBC Consultorías Auditores expertos en normas internacionales de contabilidad pública y privada CBC Consultorías Eficacia, verdad y transparencia en las cuentas de su empresa CBC Consultorías Contabilidad y balances claros CBC Consultorías Complemento para la Paz Porque tu familia es un nudito de amor Hasta Nuria Te nutre mejor 100% trigo duro Como la italiana El mejor sabor al precio que te encanta Entera, sueltica Al dente, ¡qué rica! Nuria es la mejor Basta, Nuria La del nudito de amor Calzado Mauricio Diseños exclusivos Calzado para toda la familia Y toda ocasión La mejor mano de obra Con el sello CM Pensando en la comodidad de tus pies Ventas al por mayor y al de tal Fábrica y principal punto de venta 7 de agosto Y en todos los almacenes de calzado Del país Informes 375-9752 Calzado Mauricio Te lleva muy cómodo A donde quieras ir Logros Para contarlo Y con Carlos Alberto Tavares Que bueno, hombre, poder contar De un tema importante Que tiene que ver con deporte Que tiene que ver con administración deportiva Que tiene que ver con periodismo deportivo Hoy se están entregando los premios Además, orgullo para nosotros Como logros Carlos Alberto Tavares Será exaltado hoy También en ese evento Muy amable, Paul Sí, hoy vamos a entregar Los premios a CORE 2016 Es una noche de gala Del deporte vallecaucano Donde los periodistas Que estamos afiliados a la CORE Que es la Asociación Colombiana De Periodistas Deportivos Capítulo Valle del Cauca Pues hemos Siempre cada año Tratado de distinguir Al mejor dirigente El mejor evento deportivo El mejor deportista profesional El mejor periodista aficionado También se entrega un premio Muy bonito Muy significativo Que es el premio Semilla A estos niños, niñas Que apenas se están despuntando Pero que se les vio un futuro Muy promisorio En las diferentes disciplinas De manera que hoy vamos a estar Y gracias a Dios En la votación Siempre hay una categoría Donde se salta La trayectoria La vida periodístico-deportiva De nuestros afiliados Y hoy me tocó el turno a mí Gracias a Dios En estos 35 años Que llevamos en las líneas deportivas En lo periodístico Pues hoy nos toca Esa exaltación La cual compartimos Con ustedes, Paul Con todo el grupo de Logros Y también con nuestros televidentes Y eso nos hace Desde luego trabajar Mucho más Con AINCO Para entregarles Una información Bien clara Bien sólida Bien profesional Que es la que siempre Tratamos de entregar acá A nuestros oyentes A nuestros televidentes Del programa Logros A través del canal universitario De manera que la invitación Hoy en la Escuela Nacional Del Deporte Siete de la noche Transmisión por el canal regional De nuestro departamento Vamos a estar una hora Obviamente a través del canal regional Una hora de mucho deporte De muchas figuras En lo deportivo También de dirigentes Porque se van a entregar Varias distinciones A los dirigentes A quienes se merecen Esta distinción Hoy se les va a entregar Ni más faltaba En un homenaje En un reconocimiento Que se les hace a cada uno En sus diferentes disciplinas De manera que Ahí los vamos a tener A todos ellos reunidos Para lograr una verdadera Noche de gala Del Deporte Vallecaucano Y hablando de deporte Carlito Tenemos que Tocar el tema Que tiene que ver Con el fútbol Profesional colombiano Y principalmente Quería preguntarle Sobre el desempeño De la primera B Y nuestro equipo De Palmira El Orso Marzo ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo están? Usted que está vinculado Con este tema Un resumen Para la gente de logros Pues en lo deportivo Paul Se paró la liga La liga se para Por las fechas De eliminatoria A propósito Hoy A esta hora Está viajando Colombia A esta hora Que están viendo el programa Está viajando Colombia Rumbo a Quito Para jugar mañana La fecha de eliminatoria Enfrentando a Ecuador En el estadio Atahualpa La temperatura Igual a Bogotá Que es donde está Entrenando Colombia Y por eso quieren pasar Solo una noche En Quito Para manejar esto De la altura Que manejan los técnicos Los preparadores físicos Y todo esto De la altura Que se siente verdaderamente A quienes hemos estado En esta capital ecuatoriana El resumen deportivo Se aprovechó La para de la liga Para que muchos De los equipos Se pusieran al día El caso del Deportivo Cali Que no arranca Ni con nuevo técnico Ayer pasó de dificultades Con el Deportivo Pasto Que por poco Se le lleva Los tres puntos De su estadio De Palma Seca Y otros partidos Que se jugaron Por ejemplo Huila ganando El Alto Lima Estaba aplazado también Un clásico En Bogotá Que estaba aplazado Lo ha ganado Independiente Santa Fe Se quitó Ese morroco De encima Porque Millonarios Venía ganando Los últimos clásicos Y ayer Santa Fe Ganó dos goles por uno Entonces de manera Que estos partidos Ya ponen al día A estos equipos Donde el Deportivo Cali De nuevo ingresa A los ocho Pero nos preocupa Lo del América Que sigue bajando En la tabla Y hoy por hoy Si el torneo Terminara En este momento De nuevo América Estaría En la primera B Es decir El torneo De ascenso Del fútbol Profesional Colombiano Se jugó Si la fecha Del torneo Donde Orso Marzo Sacó un valiosísimo Punto Frente al Cúcuta Deportivo Recordemos que Cúcuta Es uno de los históricos No está jugando En la frontera Norte Santanderiana Está jugando En los Zipas El estadio De Zipaquirá De manera Que fue un punto Valiosísimo Orso Marzo Que ya Asciende un poco En la tabla Y queda noveno Con ocho puntos A dos puntos Del octavo Que es la meta Que se ha trazado El equipo Que dirige El profesor Alex Escobar Estar en los ocho Y estar en la fiesta De este semestre Porque hay dos Campeonatos Este año En la primera B Y los campeones De cada semestre Son los que se van A enfrentar al final Por el título general Y las niñas También se jugó Liga femenina Muy bien Lo de Orso Marzo El equipo femenino Que dirige Jermel Sonarias Un técnico capacitado Un técnico Que ha estado En cuerpo De selección Colombia Y estas niñas Ganaron el quinto partido Cinco de cinco Y ahí termina La primera vuelta Esta vez En el estadio Hernán Ramírez Villegas Cinco goles por uno Derrotaron al equipo Matecaña De manera que eso Es muy aplaudible Muy loable Equipo invicto Solo un gol En contra Y es importante Porque la segunda vuelta Que se comienza Inmediatamente El próximo fin de semana Vamos a tener Un clásico bonito En el Pascual Guerrero Frente a América Con América Se comenzó en Palmira Al cual derrotaron Dos goles por cero Las niñas de Orso Marzo De manera que ahí está La revancha Que siempre nos brinda El fútbol De nuestro país Esa es más o menos La actualidad De lo que se hizo Futbolísticamente Y muy pendiente Mañana De nuestra selección Un partido clave Frente a Ecuador Un rival directo Estamos por encima De Ecuador En este momento Dado que se le ganó A Bolivia Un gol por cero Y que en la fecha anterior Perdió el equipo ecuatoriano Frente a Paraguay Eso nos permitió Estar ya Dentro de los cuatro Que por ahora Son los que clasifican Directamente Al Mundial de Rusia Hay que estar pendientes Pero tenemos que mejorar Mucho en la capacidad Individual de los jugadores Y mucho en lo colectivo También Y mucho en la parte Del técnico Me parece que Peckerman Tiene que leer mejor Los partidos A veces se equivoca En el planteamiento A veces se equivoca En los cambios De manera que eso Es de parte y parte Pero sabemos que tenemos Buenos jugadores Y tenemos como llegar Al próximo Mundial En Rusia 2018 Logros Para contarlo Y en el recorrido Que hacemos por las ligas Por las federaciones Del deporte De nuestra comarca Y de nuestra ciudad Hemos llegado a la liga Vallecaucana De racquetbol Una liga Una disciplina Que nos ha estado entregando Muchos logros Internacionales Y nacionales Y pasa por el Valle del Cauca Lo mejor del racquetbol De nuestro país Han estado Actuando en los diferentes Torneos A nivel internacional En el caso De los Estados Unidos Donde estos muchachos Del Valle del Cauca Y de Colombia Porque hay otros Racquetbolistas De otras regiones Del país Con muy buenos logros Y con muy buena clasificación En los rankings mundiales Tanto en damas Como en hombres Y nos atendió El presidente De la liga Vallecaucana De esta disciplina deportiva Fernando Iván Cabal Y esto nos contó Veamos la nota En logros A través del canal universitario Logros Para contarlo Siempre nos invitados Muy especiales En nuestro programa Hoy hemos llegado A la liga Vallecaucana De racquetbol Y su presidente Es quien nos atiende Fernando Iván Cabal Nos alegra saludar Al presidente Bienvenido Hola Carlos Un saludo especial Para ti Y la audiencia De este prestigioso programa Que es una insignia De la región Bueno Estábamos en mora De felicitarlo De hacerle esta nota Un reconocimiento Por todo lo que Le está dando El racquetbol A nuestro país A nuestra región Muchas gracias Carlos Pues realmente La liga viene trabajando De la mano De la federación colombiana Que también tiene sede En Cali Con la presidencia De Juan Manuel Gutiérrez Y hemos logrado Un grupo de muchachos Élite Que en este momento Le están dando Muchos triunfos A Colombia A nivel mundial Y al Valle del Cauca A nivel nacional De hecho ganamos El campeonato nacional Ahora en febrero Aquí en Cali Sobrados O sea Sobre las demás ligas Y llevamos Desde el mes de enero Ganando medallas de oro En todos los grandes lands De la primera fase Del 2017 En Estados Unidos Y se está trabajando Con jóvenes Es lo que también Se ha planteado Por parte de la liga Y obviamente Respaldado por la federación El semillero Que esto se masifique Que es también Muy importante Este deporte Es correcto Sebastián Franco Es un muchacho Que tiene 23 años Y es el más veterano Por así decir Tiene mucho por delante Luego viene Mario Mercado Que tiene 22 Luego está En su orden Felipe Cardona Juan Pablo Rodríguez Que casualmente Acor Hoy Lo premia como Semilla 2016 Tiene 12 años Ya es medallista mundial Desde el año pasado En el mundial juvenil Y con el proyecto De masificación Del año pasado Viene Jason Millán Y Leonardo Gallego Que son niños del estero Leonardo ya ganó Medalla de oro En el pasado nacional En su categoría Y también tenemos A Juan Andrés Segovia De 14 años Daniel Herrera De 16 años Y a Andrés Viveros Que tiene 13 años Y no solamente Cali Y los barrios de Cali Sino que también Se han extendido A varias de las regiones De nuestro departamento Para buscar talentos Correcto Estamos trabajando En Huacarí Zarzal Y próximamente Vamos a trabajar Buenaventura Y Cartago De canchas Como estamos Presidente Ese si es nuestro problema Solamente tenemos Las canchas Del club Cañas Gordas Son muy buenas Son 8 canchas Pero es un club privado Que nos limita El acceso un poco La distancia No tenemos canchas públicas Ya Barranquilla Va a inaugurar Su escenario público Nos ganó Santa Marta También va a tener El escenario público Creo que Bogotá Ya inicia Los procesos De construcción Y Cali Que es la meca Del racquetbol Se quedó Entonces ¿Están llegando Los apoyos Presidente O sigue la lucha Eterna De todas estas Entidades deportivas? Mira Yo Si dijera Que no me están Apoyando Sería injusto Pero no como Debería ser No como Debería ser Y de pronto Pues uno Indervalle Indervalle Si me ha apoyado Me contrató Entrenador Me ha dado Los recursos Por la parte Nacional Pues Coldeportes Y el comité Olímpico Nos han apoyado Pero siempre La restricción De que el racquetbol No es prioritario Entonces nos dan El apoyo Pero no lo que Realmente se necesita Eventos Venideros Presidente A nivel local A nivel internacional ¿Qué nos espera? Bueno, en abril En Semana Santa Viene el Panamericano En San José De Costa Rica Vamos a llevar Aparte de los élites Bueno, el único Que no va a estar Es Sebastián Franco Por compromisos De él en el Tour Mundial De resto Van a ir todos Y vamos a llevar El equipo joven Vamos a llevar Los niños Porque ya es hora De irlos fogeando Luego viene La parada nacional En Barranquilla En el mes de mayo Y viene El campeonato nacional En Bogotá En junio Hasta ahora No se ha definido El apoyo Del Gran Slam Para el mes de agosto Que sería un T1 Femenino Qué bueno Está programado Pero pues si no sale El recurso Es muy difícil hacerlo Porque eso es muy costoso Bueno, presidente Pues nos alegró saludarlos Quedar al día En esto de racquetbol Reiterarle la felicitación No solamente Por lo que están haciendo Sino por los premios Que hoy se le entregan Al Semilla Y también a la federación Por el mejor evento Del 2016 Aquí en Cali Muchas gracias a ti Y a todos los periodistas Deportivos de Cali A Cor Cali Que pues Nos escogieron El mundial Del año pasado Como el mejor evento De la ciudad Entonces es un evento Que se hizo con recursos De la alcaldía De Santiago De Cali Únicamente Y no fueron muchos Pero ahí Salimos adelante Con algunos apoyos De empresas privadas Y amigos Que nos colaboraron Muchas gracias No, gracias a ti Logros Para contarlo Aso Disvalle Asociación de Discapacitados Del Valle Ofrece sus productos De aseo Multiusos Elementos de aseo Para su empresa Su colegio O su hogar Recuerden que con su compra Genera oportunidad de empleo A un joven En situación de discapacidad Realiza tus pedidos Al teléfono 483-5470 O al 663-3385 Y mail Asodisvalleaseo Arroba Hotmail.com Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto Todas tus travesuras Conocemos tus secretos Porque siempre hemos sido Parte de ellos Calzado Rómulo Más de 3 décadas Ofreciendo el verdadero Bienestar para sus pies CBC Consultorías Asesores profesionales en contabilidad pública Empresas productivas Derecho Contratación Comunicación y medios CBC Consultorías Auditores expertos en normas internacionales De contabilidad pública y privada CBC Consultorías Eficacia Verdad Y transparencia En las cuentas de su empresa CBC Consultorías Contabilidad y balances claros CBC Consultorías Complemento para la paz Porque tu familia es un nudito de amor Pasta Nuria Te nutre mejor 100% trigo duro Como la italiana El mejor sabor al precio que te encanta Entera Sueltica Al dente ¡Uy qué rica! Nuria Es la mejor Pasta Nuria La del nudito de amor Calzado Mauricio Diseños exclusivos Calzado para toda la familia Y toda ocasión La mejor mano de obra Con el sello CM Pensando en la comodidad de tus pies Ventas al por mayor y al de tal Fábrica y principal punto de venta 7 de agosto Y en todos los almacenes de calzado del país Informes 375-9752 Calzado Mauricio Te lleva muy cómodo a donde quieras ir Logros Para contarlo Y en el recorrido permanente que hacemos desde Logros Por la Asociación de Discapacitados del Valle Hoy le podemos contar que se está en una ardua labor Y tiene que ver con lo siguiente La participación de la Asociación de Discapacitados del Valle En las Olimpiadas Fides Hace dos años se presentaron Obtuvieron medallas de bronce Medallas de plata Pero no fue tan importante la medallería Lo importante Es que los muchachos Consiguen el sueño Que ellos están esperando Participar En Olimpiadas Verdaderas Participar como deportistas de élite Participar Y sentirse Figuras Aunque sea por unos días Pero se sienten figuras Además se complementa el trabajo Que vienen haciendo en la fundación Con la participación en eventos como el de Fides En esta oportunidad Para que los muchachos puedan viajar Naturalmente se necesitan de unos recursos Pues la Asociación de Discapacitados del Valle Está invitando para el 27 de abril En el Teatro al Aire Libre de los Cristales Al Día del Folclor y la Cultura Tiene que ver este En su tercera versión Tiene que ver con la idea principal De recoger unos recursos Ustedes que tienen que hacer para participar Sencillo Asistir Y en ese momento Comprar una manilla La manilla tiene un costo simbólico Lo que usted pueda aportar Para que con esa colecta Puedan los muchachos deportistas De Asociación de Discapacitados del Valle Participar en Fides Usted que tuvo la oportunidad de conocer Hace dos años, Carlos ¿Cómo le fue? Pues la invitación es esa Sí, es una olimpiada muy bonita He tenido la oportunidad de estar varias veces En la capital de la República Es una olimpiada donde todos estos niños son ganadores Todos estos niños son campeones Y las anécdotas Los buenos ejemplos que nos entregan Yo recuerdo mucho la competencia De los 100 metros De estos niños En situación de discapacidad Y se cayó uno de ellos Ahí fue donde nos dieron el ejemplo El resto de los participantes Cuando se pararon en la competencia Se devolvieron, lo levantaron Y llegaron todos abrazados a la meta Son importantes estos ejemplos Y por eso estamos haciendo la invitación La que ya ha hecho Paul Para que nos acompañen Y compren la manilla Que con estos recursos Estos niños serán los campeones en Fides Se puede participar Se puede participar de esa manera Asistiendo ese día Al Día Cultural Y al Día del Folclor Para ayudar a la Asociación de Discapacitados del Valle Se puede participar de dos maneras Llegando hasta el Teatro Al Aire Libre de los Cristales Comprar la manilla Repetimos Con un valor simbólico O marcar el teléfono 663-3585 663-3385 663-3385 De la Asociación de Discapacitados del Valle Y hacer la donación Que usted a bien tenga Esta donación, insisto Es para que los niños Viajen de Cali a Bogotá Para los uniformes Para los pasajes Para la alimentación Para el hospedaje Y puedan participar Y cumplir un sueño De muchos de los chicos Que quieren participar En el deporte Como lo es Las Olimpiadas de Fides La invitación es para todos 27 de abril Teatro al aire Libre de los Cristales A Zodis Valle Está invitando Logros Para contarlo Bueno, los niños De la fundación Van a participar En las competencias Fides Vamos a participar En un programa Muy bonito Uno es Equitación Vamos a llevar Cuatro niños Con síndrome de Down A equitación Es algo muy importante Para el país Para la región Porque son niños De escasos recursos económicos Con síndrome de Down Que tienen la oportunidad De ser un deporte Que es un poco complejo Como es la equitación No cualquier persona Es de equitación Y que lo haga un niño Con síndrome de Down Con las dificultades económicas Que puedan tener Pues es algo muy importante Y vamos a llevar Un equipo de fútbol Donde van también niños Con discapacidad cognitiva A Bogotá A las competencias En Fides Bueno Necesitamos llevar Los niños a Fides Los niños van a equitación A fútbol A Fides Niños con discapacidad cognitiva Y necesitamos Para pagar pasaje Para pagar hospedaje Todo lo que eso demanda Uniformes Entrenamientos Entonces Estamos invitando A los calenos A que nos apoyen Vamos a hacer un evento El 27 de abril Que es el Día del Folclor Es una presentación Artística De todos los niños De la Fundación En el Teatro El Aire Libre Los Cristales La idea es que la gente Nos pueda apoyar Nos pueda apoyar Comprando la boletería La boleta El ingreso El pago es simbólico Es simbólico La gente puede donar 20 mil 10 mil 30 mil Lo que la persona pueda La gente que pueda ir A acompañarnos Bienvenidos La gente que de pronto Quiero ayudar Y no puedo ir Pueden llamarnos Nosotros vamos Les llevamos la boleta Hasta la casa Y con todo lo que recojamos De esas boletas Vamos a pagar El viaje De los niños A Fides Bueno El evento Fides Es la primera Semana de junio Sin embargo Para el mes de abril Hay que pagar inscripciones Hay que empezar A comprar uniformes Entonces ya estamos Preparándonos Para este importante evento Logros Para contarlo Bueno Fides Son unas olimpiadas Que se realizan En Colombia Cada dos años Y bueno Para este 2017 Ya nuevamente Vamos a tener En Colombia La participación De nuestros niños De Azodiz Valle En estas olimpiadas Muy bien Pues para ser Primera vez Hace dos años Tuvimos reconocimiento De medalla de bronce Y medalla de plata En esa ocasión Participaron 15 niños En fútbol Y en quinoterapia Bueno Pues para este año Nuevamente Nuestros niños Sueñan Con volver a participar Es en la ciudad De Bogotá En el mes de junio Del 2017 Y pues Debido a que tenemos Familias De condiciones Muy escasas Entonces Pues Azodiz Valle Ha implementado La estrategia Del tercer encuentro Institucional Cultural Y folclórico Que vamos a realizar Aquí en Azodiz Valle Con el fin De recaudar fondos Para costear Pues todos estos Gastos Que incurren Con las olimpiadas Fides Bueno Las personas Que deseen Sumarse A este sueño Fides 2017 Pueden colaborarnos Adquiriendo unas manillas Que es para el ingreso Al tercer encuentro cultural Y folclórico De Azodiz Valle Esas manillas No tienen un costo Estandarizado Sino que es una Donación voluntaria Con este dinero Pues bueno Se va a recaudar Y es para los Costos de Fides Este año Nuevamente Estaremos con Fútbol Y con Equino Son 17 jóvenes 12 de fútbol 5 de equino Y bueno Necesitamos Una suma Alta Para poder costear Toda la parte De etiquetes Aéreos Uniformes Y demás Indumentaria Que requieren En cada disciplina Principalmente Ahora tenemos Para el mes de junio Pues nuestra prioridad En este momento Es Fides Que los niños Puedan resaltar Sus habilidades deportivas Ya que pues para esto Ellos es un logro Y es un ejemplo De superación Y de disciplina Y bueno Nuestra Digamos A largo plazo Proyecto Es la ampliación De la sede Continuamos Porque tenemos En este momento Aproximadamente 100 niños En lista de espera En espera de un cupo Para ingresar A la fundación Un saludo a todos Los compañeros de Logros Muchas gracias Por el apoyo Que siempre nos han brindado Logros Para contarlo Buenos días Queremos hacerle Una invitación Muy especial Este 27 de abril En el Teatro Al Aire Libre Los Cristales El tercer encuentro Cultural y folclórico De los niños Con discapacidad En esta ocasión El propósito Es recaudar fondos Para llevar Los niños De Azois Valle A que participen En Fides 2017 Vínculate Apóyanos Para que este sueño De nuestros niños Se haga realidad Logros Para contarlo Permanentemente Un proyecto Que se desarrolla En la asociación Tiene que ver Con el reciclaje El reciclaje Planteado Desde ese apoyo Para el medio ambiente Pero también Como recurso De económico Para los niños En condición De discapacidad Que la asociación De discapacitados Del Valle Tiene en este momento Como afiliados Logros Para contarlo Buenos días Yo soy Clara Maldonado Soy residente De Torres de Alicante Y fui administradora Del conjunto residencial Por aproximadamente Cuatro años En su momento Aún no estaba vigente La ley Del PEGIR Del plan De gestión integral De residuos sólidos Pero nosotros Como las copropiedades Que se han sometido Al régimen de propiedad horizontal Tienen una función La ley C-7-5 Les exige una función Social y ecológica Nosotros conocimos A Jason Aristizabal De Aso Disvalle Y él nos presentó Su propuesta De cómo se hacía El reciclaje Nos pareció Muy interesante Se le presentó A la comunidad Y se empezó A implementar La asociación Nos entrega Una bolsa De color azul Para que allí Cada residente Deposite Sus Los Los desechos Reutilizables Entonces Cada persona En el apartamento Recoge allí Los desechos Los ponemos Afuerita Del chute No los tiramos Por el chute Sino que los dejamos Afuera La persona De mantenimiento Del edificio Los recoge Los adecua En la UAR En un espacio Separado Y la empresa Aso Disvalle Los viene Y los recoge Y continúa Con el ciclo De disposición final Buenos días ¿Cómo estás? Bien, sí señora ¿Hay bolsitas De Aso Disvalle? Sí señora Para facilitar Muchas gracias ¿Cómo utilizar la bolsa azul? Ok, gracias Para optimizar el recurso que es la bolsa Y lo llevamos para el espacio donde les digo que debe Cuando lave escaleras Y en este espacio Se coloca en el piso ¿Sí? Se pone amarradito Yo particularmente soy muy Digamos Muy Apoyo mucho la labor social ¿Sí? Entonces uno La labor social Me gusta mucho Porque Aso Disvalle Apoya a las personas Con discapacidad Y ellos están cumpliendo Una función Aparte de la social La ecológica Aparte de eso La ley ya no se exige Que todas las unidades residenciales Debemos de estar adecuados A esta ley Entonces yo sí aconsejo Que busquen Aso Disvalle En los En Facebook Bueno Ahorita mirarán Los datos De correo electrónico Y teléfono Es una asociación Que trabaja mucho Por la comunidad Por la gente que lo necesita Y hace el ciclo De disposición final De los residuos Que es lo que necesitamos Sobre todo los representantes De las unidades residenciales Para cumplir con la Con la legislación Logros Para contarlo Recuerden Desde Logros Estamos invitando A la conferencia Con Jason Aristizabal Tres secretos Para ser feliz En esta conferencia Jason plantea Cómo Frente a su familia Preguntarse usted ¿Qué me hace falta Para ser feliz? Si tengo papá Si tengo mamá Si tengo hijos Si tengo a mis hermanos Si tengo mis primos Si tengo mi familia ¿Qué me hace falta Para ser feliz? La invitación Es de parte nuestra A través de Logros Porque saldrá Rehabilitado usted Mental Espiritual Y del alma Cuando salga De escuchar A Jason Aristizabal Brindándonos Sus tres secretos Para ser feliz La invitación Es ahora Presentes Digamos todos Logros Para contarlo Aso Disvalle Asociación de Discapacitados Del Valle Ofrece sus productos De aseo Multiusos Elementos de aseo Para su empresa Su colegio O su hogar Recuerden que Con su compra Genera oportunidad De empleo A un joven En situación De discapacidad Realiza tus pedidos Al teléfono 483-5470 O al 663-3385 E-mail A sodisvalleaseo Arroba Hotmail.com Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto Todas tus travesuras Conocemos tus secretos Porque siempre hemos sido Parte de ellos Calzado Rómulo Más de tres décadas Ofreciendo el verdadero Bienestar para sus pies CBC Consultorías Asesores profesionales En contabilidad pública Empresas productivas Derecho Contratación Comunicación y medios CBC Consultorías Auditores expertos En normas internacionales De contabilidad pública Y privada CBC Consultorías Eficacia Verdad Y transparencia En las cuentas De su empresa CBC Consultorías Contabilidad Y balances claros CBC Consultorías Complemento para la paz Porque tu familia Es un nudito de amor Pasta Nuria Te nutre mejor 100% trigo duro Como la italiana El mejor sabor Al precio Que te encanta Entera Sueltica Al dente ¡Uy qué rica! Nuria Es la mejor Pasta Nuria La del nudito de amor Calzado Mauricio Diseños exclusivos Calzado para toda la familia Y toda ocasión La mejor mano de obra Con el sello CM Pensando en la comodidad De tus pies Ventas al por mayor Y al de tal Fábrica y principal Punto de venta 7 de agosto Y en todos los almacenes De calzado del país Informes 375 97 52 Calzado Mauricio Te lleva muy cómodo A donde quieras ir Logros Para contarlo Y con Azois Valle Uno no para De recibir sorpresas Sorpresas gratas Historias verdaderas De aplicación Y de solución A muchas familias De Santiago de Cali La historia de hoy Tiene que ver Con lo siguiente Cada empresa Tiene un objeto social La fundación De discapacitados Del Valle Tiene su objeto social Y es ayudar A los niños Con discapacidad Ayudarlos En sus requerimientos Como educación Como alimentación En fin En recuperación Médica Y demás Todo esto Ese es el objeto social De Azois Valle Pero Azois Valle Hace algo Que tiene que ver Con responsabilidad social Y es que Azois Valle Está pendiente De las familias De los niños Principalmente De las mamás Pues la buena historia Que les cuento Es que hay 10 mamás 10 madres De niños Con discapacidad Que son atendidos Por la asociación De discapacitados Que tienen empleo Ahí mismo En la fundación O sea Ahí tienen su sueldo Ahí tienen su seguridad social Y ahí tienen la posibilidad De crecer A través del planteamiento educativo Del apoyo que le dan Para que sigan estudiando Estas mamás Tienen unas historias Muy bonitas Que contar Hoy estuvimos hablando Con Lina Y con Nancy Dos ejemplos De lo que sucedió Con ellas Ellas empezaron Afiliaron a su niño A recibir los servicios De Azodiz Valle Y con el pasar De los días Con el pasar De los años Se convirtieron En empleadas Trabajadoras De Azodiz Valle Y a la misma vez Están cerca De sus niños Qué bueno Estas historias Qué bueno Saber Que les transformó La vida A cada una De estas muchachas Aparecerse A acercarse A Azodiz Valle Su niño Es atendido En Azodiz Valle Pero a la misma vez Trabajan Con la fundación Qué bueno Contar estas historias Porque son las historias Del corazón Que nos hace partícipes Azodiz Valle Veamos la nota Logros Para contarlo Contarles que Azodiz Valle Es una institución Que atiende A 532 niños En situación De discapacidad Pero también Apoya A las madres Cabezas De familia Más de 12 madres Han sido vinculadas A la institución Con un sueldo Estable Con una oportunidad Laboral Que les permite Tener la oportunidad De sacar Sus niños Adelante Es un bonito Proyecto Apóyanos Porque queremos Que las madres De los niños En situación De discapacidad Tengan oportunidades Tengan oportunidades De brindarle Una vida digna A los niños En situación De discapacidad Apóyanos Vínculate Puedes llamarnos Al 663-3385 Tú puedes hacer parte De este hermoso Proyecto Luzmar y Ríos Una madre Cabeza de familia Con una hermana En situación De discapacidad La cual también Tuvo un niño Que salió Con dificultades Dificultades Por su discapacidad Hoy Es apoyada Por Azois Valle Brindándole Un empleo Y una oportunidad Para que su hermana Su sobrino Y sus hijos Puedan salir adelante Es una bonita labor Que hacemos Con las madres De Azois Valle Tú también Puedes apoyarnos Logros Para contarlo Un año Veniendo a acompañar Al niño Y porque Cuando yo ingresé aquí El niño tenía Nomás Dos añitos Apenas Entonces pedían A acompañante De la mamá Todo el día Claro Yo hoy Puedo decir Que soy feliz Estoy feliz Acá trabajando Que hacían No nada Nada Mi familia Está conformada Pues Mi mamá El apoyo de mi mamá De mi papá Y de mis hermanos Y lo cual Ahorita pues Estoy viviendo Con mi hermano Y tengo esposo Acá pues Yo trabajo En la buceta En una de las bucetas Soy auxiliar de ella Más de eso Le doy apoyo A las profesoras Ayuda a cambiar Los pañales De los niños A dar almuerzo Y eso es La labor mía Eso es lo que yo hago acá Mi niño tiene discapacidad Síndrome de West Retraso mental Pues en el momento Que yo llegué Acá pues acá Me abrieron Muchas las puertas Me dieron mucho Mucho apoyo Tanto los doctores Las profesoras Todos Todos aquí Como dice Jace Aquí somos Una gran familia Y pues ahora Sí me siento Pues feliz Porque mi niño Ha cambiado Ha avanzado Está mejor Está mejor Que algunos niños Que tienen más O sea La enfermedad Más comprometida Porque yo pensaba Que mis niños Iban a quedar Para toda la vida Así Que no Que no se volteaba De un lado a otro Que todo el tiempo Le iban a dar la comida Licuado Ya gracias a Dios Ya no come licuado Ya se voltea Ya grita Ya ría Porque no se movía Ya se mueve Ya mejor dicho Grita toda hora Mejor dicho Dice su lenguaje a él Que uno lo entiende Pero ya habla Ya mejor dicho Ya no mantiene El niño como así Acostado Todo apagado No Ya no Ella ahora mantiene Sonriendo Gritando Y a través de las convulsiones Ya le ha mermado mucho Que se siente Uy un avance Feliz Claro Yo me siento feliz En mi casa Pues mi mamá Pues cada Pues mi mamá No vivía en ese momento No vivía conmigo Ella vive por allá En el pueblo Pero ella cada vez Que viene Me dice que el niño Lo ve más avanzado Que por ella Le da gracias a Dios Y también está muy agradecido Que acá me hayan recibido Con el niño Y que Y mi hermano Pues feliz Feliz que El niño Ha avanzado mucho Logros Para contarlo Bueno Soy parte De toda su labor Con los niños De atender De Prinal de salud Y educación A los niños También está haciendo Una labor muy bonita Que es darle empleo A los papás De los niños Hemos logrado Vincular al menos Unos diez mamás De los niños Para darles empleo Y entonces Se les paga un sueldo Se les paga el seguro Y entonces ¿Qué estamos haciendo? Aparte de ayudar A los niños Estamos ayudando A las familias Aparte Se les estamos Devolviendo La calidad de vida El proyecto de vida A los niños Es una labor Muy 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 completa Una atención Integral Una atención Integral Que va Desde la rehabilitación Hasta la atención De las familias Bueno Primero Es una responsabilidad Social Es poder Darle empleo A las personas De aquí ¿No? O sea Empezar por dar empleo A cada uno De la casa O sea A esas familias Que vienen Y son atendidas Por la fundación Y entonces Esa responsabilidad Social va más allá Porque es que Cuando una familia Tiene un empleo Cuando la mamá O una familia Tiene un empleo Eso significa Calidad de vida Entonces calidad de vida A todo nivel ¿No? Para educación Para rehabilitar El niño Entonces realmente Eso es lo que Hacemos nosotros Hacer una labor Ir más allá Más allá De atender al niño Más allá De brindarle Escuela Terapia Y comida Le estamos dando empleo A las mamás De los niños Bueno Una historia Como la de Lina Por ejemplo Lina es una jovencita Que tuvo su primer niño Muy jovencita Y su niño Nació con discapacidad Entonces su proyecto Ya se terminó Su proyecto Ya casi que se Casi que se bloqueó Y entonces Desde la fundación Hemos venido Atendiendo a Osmar Que es su niño Le hemos brindado Terapia Le hemos brindado Escuela Le hemos brindado Alimentación Pero hemos logrado Hacer algo más Por Osmar Y por su mamá Hemos logrado Darle empleo A su mamá Ganándose un sueldo Ganando un seguro Y aparte de eso Lina Fui a Oscar A Osmar Mientras trabaja Entonces Es una labor Lindísima Porque Aparte De atender Aparte De recibir un sueldo Aparte De trabajar Está al lado De su hijo Entonces realmente Es una labor Muy bonita Que hoy estamos Logrando hacer Gracias a mucha gente Que nos ha apoyado Bueno Yo creo que Para Lina Y para todas Las mamás Que hoy tienen Empleo En la fundación Yo creo que Ha cambiado Mucho Primero En su proyecto De vida Segundo En su calidad De vida O sea Hoy tienen Un sueldo Hoy no Hoy Hoy pueden Mercar Tienen sus propios Recursos Para pagar Su arrendo Entonces Ha mejorado Su calidad De vida Y aparte De mejorar Su calidad De vida Se sienten Últiles A la sociedad Sienten Que Esa historia De su hijo Ese diagnóstico Complejo De su hijo Lo están Utilizando Para servir A otros niños Entonces Es una labor Muy bonita Porque aparte De trabajar Aparte De tener Un empleo Y un sueldo Tiene la Posibilidad Tiene la oportunidad De ayudar A otros niños En condición De discapacidad Logros Para contarlo Trabajo aquí Hace dos años Llevo con mi hija Aquí cinco años Tengo Angie Marcela Hernández Está en el grado Cuarto En inclusión De porfirio Tiene hidrocefalia Una parapexia Que no camina Mi vida Ha sido un cambio Total Porque he visto Cambios En mi hija Ya imagínese Estar a Sois Valle Pasó a un colegio Digamos De aula regular Estoy pendiente De ella En las terapias Estaba en una silla De ruedas En el momento Ya está en caminador Gracias a las terapias Pues que realiza acá Bueno Lo que yo les digo Es que no Nunca pierdan Pues las esperanzas Todas las Todas las Mamitas Pues que Pensamos Que Que tener un niño Es Mejor dicho Es una tragedia Pero para mi En el momento Al principio Fue duro Duro Pero ya después Asimile la situación Y me di cuenta De que Que no es una discapacidad Es un reto Que Dios nos pone Y las invito A que cada día Pues Fortalezcan Esos sentimientos Y que tratemos De que nuestros hijos Salgan adelante Que mejor dicho Vivo agradecida Con Doña Miriam Y con Jason Por haberme dado Esa oportunidad Logros Para contarlo Y así hemos llegado Al final De nuestro programa Logros Por el día de hoy Agradecerles la sintonía Recuerden Nuestroslogros TV Arroba Yahoo Punto Es Ese es nuestro Correo A través del Facebook Nos encuentran Como Logros Cali Y en Youtube Nos encuentran Como programa Logros Carlos Alberto Tabara Lo felicito Por la exaltación De la Cor La invitación Para todos Y por hoy Se nos acabó El tiempo Infortunadamente Paul Muy grato Haber estado Con ustedes Esta hora Hoy lunes Los invitamos Por una Colombia En paz Reiteramos Nuestro abrazo Deportivo Los invitamos El próximo lunes Con el resumen De lo que fue Esta ceremonia De la gala Del deporte Vallecaucano Que hoy estamos Haciendo en la Escuela Nacional del Deporte Logros Para contarlo